Hablar del tema del suicidio es hablar de un tema amplio y complejo. El suicidio se relaciona con síntomas de depresión, con un evento traumático. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, el 2021 es el año con más suicidios en los últimos tres años. Correcto, la depresión a veces puede iniciar con un estado de estrés y es bien oportuno mencionar que en casa a veces es donde se origina ese estado de ánimo donde el estudiante o la estudiante o el joven se comienza a sentir incómodo, abrumado, estresado por vivencias que se dan en la familia, porque muchas veces suceden peleas entre los cónyuges y así muchos problemas que a veces se dan y que consideramos nosotros los adultos que para los jóvenes pues no es de gran relevancia, de gran significado, pero ellos sí se sienten afectados. Son muchos factores, ¿verdad?, los que se ven involucrados en el detonante de tal lamentable fenómeno que se está dando. Para todos pues es conocido y quizá nos da tristeza saber que muchos jóvenes llenos de vida, con un futuro por delante, optan por esa fatal decisión de terminar, ¿verdad?, con sus vidas. Los datos reflejan que el grupo etario de mayor incidencia es el de 18 a 29 años. En el Instituto Nacional, profesor Francisco Ventura Celaya, trabajan de cerca el tema de la salud mental. En el Instituto nosotros trabajamos en conjunto la dirección, docentes, y también tratamos de involucrar a los padres y madres de familia, para que de esa manera pues podamos trabajar todos, ¿verdad?, aportando desde nuestro rol, desde nuestro papel que desempeñamos para ir tratando de minimizar esa situación y sin lugar a dudas tratar de prevenir, ¿verdad?, en nuestros jóvenes. La manera en que nosotros trabajamos acá, la estrategia que implementamos, en mi caso personal, pues como área de psicología, trabajamos temáticas de manera grupal, por medio de talleres. Se da el tratamiento individual con casos ya identificados y que se considera que se valora, ¿verdad?, que es necesario abordarle así más detenidamente. Y más específicamente, se establecen sesiones. Cuando es necesario, convocamos a los padres, a los representantes legales, para poner al tanto, ¿verdad?, de la situación que se está dando. Según lo manifiesta la psicóloga del Infraven, existe una estrecha comunicación con los docentes, quienes son los que observan el comportamiento de los alumnos. Los maestros hacen un trabajo muy, muy importantísimo porque ellos están más de cerca con los estudiantes en los salones de clases y ellos, pues, refieren a estudiantes que presentan algunas conductas que no han sido propias, ¿verdad?, de su personalidad. Por ejemplo, algunos indicadores son que el estudiante denote como retraimiento, que se vea, que se aísle, cambios de humor así repentinos. Eso, pues, son indicadores que todos y todas debemos de tener en cuenta y sabemos que hoy no podemos tomar a la ligera cualquier expresión o frase que pueda salir de los estudiantes o de algún joven. Por ejemplo, en las redes sociales es bien común, ¿verdad?, que ellos expresen también cómo se sienten, ya que muchas veces no tienen la oportunidad de conversarlo con una persona que pueda darles una orientación asertiva y oportuna para que puedan ellos tomar otras decisiones, ¿verdad?, que van a generar bienestar en ellos y que no vaya a desencadenar en un lamentable hecho. Y es importante que en casa nosotros tratemos también de ponernos alerta, ¿verdad?, de ponernos ahí atentos al comportamiento que demuestran nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, nuestros niños de cualquier edad que estén, porque hoy en día puede comenzar, como decía, por un estado de estrés, luego va desarrollándose y eso puede conllevar a un estado de ansiedad y la ansiedad pues obviamente conlleva a desarrollar una depresión, ¿verdad? Y pues es importantísimo que a tiempo y tratemos todos de prevenir a que pueda ir ganando terreno ese problema y pueda cobrar la vida, ¿verdad?, de nuestros jóvenes. Las causas del suicidio son diversas, incluso los datos que maneja Medicina Legal no posee específicamente un factor precipitante al suicidio, pero entre ellos está el alcoholismo, la depresión y el conflicto con pareja. Para Noti9, informó Roger Baires. ¡Gracias!